Tanto busqué Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Y con tu miedo solo te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen mis noches y amaneceré Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Mientras el cielo eres el tiempo, la tempestad que vino a calmar mi sequía ¿Cómo he de pagarte por tanto amarme? Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una bella Que brillen mis noches y amaneceré Perdón, perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, perdón, no sé si me alcancé la vida Y como pagarte mi amor Síguelo bailando con tu orquesta Generación Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneceré Perdón, 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 perdón No sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Cielo generación ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.